Este es nuestro reportaje de hoy. El Congreso Nacional de Colina se llevó a cabo y fuimos desde Villegas cuatro integrantes de Colina, Marcelo Tau, el concejal de nuestra ciudad, Natalio Azcurra, Luis Faría y Sandra Moreno, que somos militantes de la Orga. ¿Analizando este año o pensando ya en el próximo que son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y después alguna renovación que habrá también a nivel legislativo? Sí, en realidad fue un encuentro donde se trató de discutir y de debatir la situación actual de nuestro país. Un poco se habló también de lo que nos había sucedido y lo que nos venía sucediendo durante el año. Y bueno, un poco definir cuáles van a ser las líneas de acción para el próximo. Fue más que nada un encontrarnos y volver a cargar las pilas. En mi caso, que no había participado más que en marchas en años anteriores, no había estado en contacto con compañeros dirigentes e integrantes de la Comisión de Colina. Fue para mí todo muy motivador, muy movilizador y para el resto de mis compañeras también, con ganas de seguir trabajando. Nosotros tuvimos un año difícil cuando teníamos que empezar a analizar qué nos había pasado en las elecciones locales, provinciales y nacionales y hacernos hacer la autocrítica. Tuvimos que sufrir la pérdida de nuestro líder y conductor, Pedro Satraño. Así que fueron dos golpes muy contundentes en nuestro grupo de militancia. Pero bueno, cuando uno ya se reconoce militante sabe que hay que seguir trabajando, que nos caeremos y nos levantaremos todas las veces que sean necesarias. Así que nuestra vida es una lucha, tenemos unos cuantos motivos por los cuales salir a trabajar y estar cerca del vecino. Así que la verdad es que, bueno, yo me vine muy feliz y además por haber podido tener un contacto con nuestra referente principal, que es Alicia Kirchner. Y bueno, la presencia de compañeros como de diputados, concejales e intendentes colineros, y no colineros, porque en el caso de Máximo Kirchner, el Cuervo Larroque, que son, que forman parte de otras orgas, para nosotros fue una linda, una muy buena experiencia. Y bueno, venimos con todas las pilas y ponernos a disposición acá de los compañeros y toda la gente que se quiera sumar, porque lo que venimos conversando es que acá hay un solo enemigo y que no es precisamente nuestros compañeros de otras orgas ni participantes de otros partidos políticos, ¿no? De la oposición, acá hay otra cuestión que tiene que ver con un modelo económico y social que excluye y que deja a los que menos tiene, a los más vulnerables, nos deja fuera, ¿no? Así que nuestro trabajo está centrado básicamente en eso. Un análisis complejo de este año, que realmente es un año de crisis económica, que bueno, evidentemente lleva mucho tiempo también para analizar. Y contanos también cómo fue ese encuentro con Alicia Kirchner, de lo que se pudo hablar, el recuerdo hacia Pedro. Sí, bueno, permanentemente Pedro presente, porque Pedro mantenía un contacto fluido con compañeros en Capital Federal y los referentes de las otras secciones. Así que cuando nos veían a nosotros, que sabíamos que formábamos parte de la agrupación colina de General Villegas, recibíamos la solidaridad, la fuerza extra para seguir trabajando, ¿no? Nos formamos con el mejor, como decía la compañera Paz, nosotros nos formamos con el mejor que fue Pedro Satraño. Y toda esa energía y toda esa garra de saber que estábamos trabajando para los demás, lo aprendimos de él. Alicia es una persona muy sencilla, muy humilde, se dirigió ahí a los presentes, que no éramos, éramos representantes de todo el país. Y luego en el discurso final, en el cierre, en el acto, vinieron agrupaciones cercanas. Y bueno, nos dijo esto, ¿no? Que tenemos que estar cerca del vecino, que nos necesita, que muchos de ellos votaron y cayeron en una mentira, ¿no? Es lo que es la lectura que hacemos de acuerdo al rol mediático en estas elecciones. Y a seguir trabajando, a no quedarnos en la queja, sino a unar fuerzas y voluntades para poder estar juntos y poder seguir transformando, ¿no? Que básicamente es eso, la transformación de nuestro pueblo, de nuestra ciudad a nivel local y a nivel país. Sandra, te agradecemos la charla. Y bueno, la verdad que interesante saber todo lo que se analizó justamente en este año, como mencionábamos. Seguramente ustedes a partir de ahora comenzarán ya este camino pensando en el 2017 y bueno, también compartiendo con la comunidad todo lo que es la propuesta de Colina. Sí, yo aprovecho ya tu llamado y la buena disposición de la FM Infinita y del director e ir contándoles que el 12 de diciembre ya acercaremos horario preciso. Vamos a hacer un encuentro colinero, queremos hacer un debido homenaje a Pedro Satraño antes de que finalice el año. Bueno, estamos haciendo los contactos con todos nuestros referentes y nuestros dirigentes, así que pensamos, va a ser abierto a todo, a todo General Villegas y sin distensión de partidos políticos ni colores. Nos parece que Pedro Satraño trascendió, digamos, tenía una ideología, tenía un partido del cual formaba parte, pero fue una persona que siempre estuvo a la par del vecino. Y fue realmente un hombre que se entregó a la política sin dobles discursos y siempre realmente lo que decía era lo que hacía, ¿no? Así que va a ser un encuentro abierto a todos, estén atentos que vamos a estar informando el horario y muchas gracias. La verdad es que ha sido un año durísimo para nosotros, pero acá estamos con mucha energía, con muchas ganas, por la memoria de Pedro, por nuestros vecinos que nos necesitan y porque hemos nacido militantes, aunque algunos nos dimos cuenta, ya grandecitos, que nuestro camino es ese, básicamente ser militantes. Sandra, muy amable y muchísimas gracias como siempre. Gracias Gabriel y que tengan un lindo día, muy amable. Igualmente, muy amable. Sandra Moreno, referente de Colina, bueno, contándonos acerca del encuentro nacional que vivieron el sábado pasado, entre ellos el concejal Marcelo Tau estuvo también presente.